El significado del escudo de armas de sola de Vega Los orígenes de los escudos de armas, vistos desde la heráldica disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas, se basan en la antigua arma defensiva que los guerreros utilizaban en el brazo izquierdo para resguardarse de los golpes de lanza y otras armas de sus enemigos. Estos guerreros acostumbraban a pintar en la parte externa de sus escudos, figuras y jeroglíficos. La época de la cual datan los escudos, no puede fijarse con exactitud. Son varias las interpretaciones que pueden darse a la aparición del blason o escudo, y existen algunos que han querido darle un origen oriental. Basándose en el razonamiento de que los caballeros cruzados observaron las distintas divisas en los pueblos con los que lucharon, una de las hipótesis que parece más cierta, es la de que en la época del feudalismo y la caballería, Los grandes señores quisieron distinguirse unos de otros al tiempo que hacían reflejar en sus escudos los signos de sus hazañas y los honores otorgados por su rey, y hay que tener en cuenta que conforme la época avanzaba, más numerosos eran los ducados, marquesados, condados, varonías, etc. Y cada noble se sintió obligado a establecer un símbolo que definiera sus posesiones y representara su autoridad sobre las mismas. Para hablar de los escudos de armas actuales, hay que hacer antes algunas aclaraciones. En primer lugar se ha de aclarar que no todos los pueblos poseen escudos de armas. En estos casos, estas localidades utilizan, según el criterio de su ayuntamiento, el escudo nacional, el de la comunidad autónoma correspondiente o el del estado al que pertenecen, en ciertos casos con algunas variantes. Segundo, en México, al igual que en otros lugares del mundo, muchos de los escudos de nuestros municipios están faltos de historia y su origen está más en la imaginación y en la necesidad de dar contenido a algo huérfano de sentido, que en los antecedentes históricos. Bajo esas premisas rescatamos por medio de la tradición oral, lo siguiente. El actual escudo de armas de Villa Sola de Vega, Oaxaca, no tiene una definición exacta. Este ha sufrido modificaciones en cuanto a estilos, colores y formas de cada uno de los elementos que lo rodean. En la actualidad este está presente en algunas zonas de la comunidad. Está pintado al interior de la iglesia de San Miguel, en la fachada del mercado municipal, antiguamente en las paredes del ayuntamiento, existiendo al interior de este una pintura antigua, y como escultura, en la fuente de agua del municipio y en el arco de entrada de la iglesia, por la calle José María de la Vega. El escudo de nuestro pueblo difiere en forma a los escudos tradicionales, ya que este no adopta el diseño común de esta arma defensiva, como sucede en los escudos de Huajoapan de León, Pinotepa Nacional y San Pedro Mixtepec. Por citar algunos ejemplos, un caso similar al nuestro son los escudos de Santa María Huatulco y al del propio estado de Oaxaca, que tienen una forma basada en los elementos que los caracterizan como pueblos. Para comprender mejor su significado, dividiremos en sus respectivas partes al escudo de arma solteco. De arriba a abajo tenemos, el timbre, fraccionado a su vez en la cimera y en la corona. El escudo o blazón. Los soportes. El lema o divisa. Encontramos a la derecha, una imagen de la luna, a la izquierda, la imagen del sol. En otras representaciones del escudo, alrededor de este, están incorporados siete personajes. Iniciaremos hablando sobre el timbre, específicamente con la cimera. La cimera era originalmente un adorno que se situaba en la cima del hielmo de los caballeros. Recibió este nombre porque recordaba las crestas de plumas que poseen algunas especies de aves sobre sus cabezas, al estar colocada en la parte superior del casco. En los escudos de armas representan los atributos de nobleza de su poseedor. La imagen de San Miguel Arcángel figura como cimera en nuestro escudo al ser el santo patrón del pueblo. Esta se sobrepone a la corona española, que se detallará más adelante, por razones obvias al establecimiento y posterior independencia de México. En las primeras versiones del escudo de armas, la imagen de San Miguel correspondía a la pose pasiva y tranquila que tiene la imagen del arcángel en el altar de la iglesia. Posteriormente durante la administración de Héctor Castillejos Ortiz, de 1984 a 1986, se decide cambiar esta imagen por la del arcángel en posición de triunfo y ataque hacia Satanás, representación más famosa de este mensajero divino. A partir de entonces se hace uso oficial de este escudo en los archivos administrativos del municipio, esto bajo el acatamiento del entonces secretario Lázaro Aragón. El sello usado por el municipio, con el escudo solteco, persiste hasta nuestros días. Las coronas dentro de los escudos suelen ser muy comunes alrededor del mundo. Variando en torno a la orden y autoridad de ésta, suelen ser en su inmensa mayoría la corona real, oscilando entre la moderna o cerrada y la antigua o abierta, según las épocas en las que sus portadores influyeron en la historia. Es común ver también en los escudos de una localidad distintos diseños o tipos que difieren alrededor de las versiones de los escudos. Como ocurre en el escudo de nuestro pueblo, la corona muchas veces cambia de forma, color y detalles, al igual que muchos otros elementos, al no haber una versión oficial ya establecida, pero siempre es una corona cerrada. Pero, ¿qué representa esta corona en nuestro escudo? La corona representa a los reyes de España, lugar que jugó un papel importante en el establecimiento del pueblo. Además, esta corona española representa la apropiación del territorio solteco, que se compró al reino de España, a cambio del metal es como oro y plata, animales de granja y cultivos, como el maíz y frijol. Esto fue antecedente directo en la compra de los terrenos de San Ildefonso, San Francisco, Santa Inés y Reyes, Sola, asentamientos soltecos más antiguos. Según consta el archivo de la iglesia con datos de 1617, es por tanto un recordatorio del origen de nuestro territorio, que no debe pasar desapercibido. El águila bicéfala, blasón y soportes. Las águilas, han sido animales enigmáticos alrededor de una gran cantidad de culturas en el mundo. Al ser vistas como animales poderosos, son símbolos, en muchos de los casos, de la majestad y de la victoria a lo largo de la historia. El águila, usada en los escudos de armas, data desde tiempos de las cruzadas. Gana una segunda cabeza al momento de la fusión entre el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Así, el águila bicéfala, resultante de tal unión, obtiene también el papel de protectora, al ser representada en vuelo, con las garras en posición de ataque y al ser el único animal que puede mirar fijamente, sin pestañear. La luz del sol, alrededor del mundo, está presente en los escudos heráldicos de grandes naciones, como es el caso de Rusia, donde se usa desde el siglo XV, en el escudo de la República de Montenegro situada en Europa, en el blason de Valleptri, Italia, y en el de Salama, Guatemala, para nuestro pueblo, el águila bicéfala representa también la unión de dos razas, de dos imperios. El mixteco y el zapoteco, imperios que fueron responsables directos del poblamiento de nuestra actual comunidad. Las cabezas de las águilas sujetan por el pico una cadena que representa dicho acontecimiento. Esta cadena juega el papel de ser el soporte del escudo. Las patas del águila, sujetan dos banderas rojas, terminadas en cruz, representando la conquista, pero más allá del simple significado de esta, que representó muerte, saqueo y perdida de libertad, representa la conquista de culto, definida en la religión, sustituyendo a la veneración de antiguos dioses por el dios de la religión católica. De esta manera, la conquista fue solo el primer episodio de un proceso sociocultural que duró tanto, como el imperio español. Sin embargo, a pesar del desastre que para muchos estudiosos del tema esto representa, no podemos negar que fue el parteaguas para la creación del rico crisol de culturas, que América, México y Oaxaca tienen. Este proceso de mestizaje se refleja ahora en lo que somos, en nuestras costumbres, fiestas y tradiciones. Este es el significado del blasón como tal, del águila bicéfala solteca. El listón con leyenda, lema o divisa, nuestro escudo de armas, solo detalla en un listón, que corre de extremo a extremo en la parte inferior de este, lo que representa el conjunto visual de imágenes. En las variantes existentes de nuestro blasón, a veces sí y a veces no, aparece este cintillo que enmarca la frase escudo de San Miquel Sola de Vega, en la versión del escudo que está en el arco de entrada de la iglesia, este cintillo cambia por la frase quien como Dios, en referencia a San Miquel Arcángel. El Sol y la Luna El uso de los astros, es quizá la característica más generalizada alrededor del mundo en torno a los escudos de armas. El Sol, la Luna y las estrellas son los más usados. La figura del Sol, fue adoptada por la gran mayoría de naciones, pueblos y familias. Desde la antigüedad, se muestra en los blasones de diferentes formas, pero la más común, hoy en día es la de figurado, es decir, con boca, ojos y nariz. Su simbología, según algunos autores, representa la unidad, la verdad, la claridad, la abundancia y al hombre liberal y benévolo. En el caso de la Luna, al igual que el Sol, su uso heráldico ha sido esparcido por todo el mundo. La principal diferencia con el primero es que su aspecto es casi siempre de una media luna. Se le considera signo de buena esperanza, de la verdad, claridad y las riquezas. Simboliza también la fuerza creadora e inteligente. En nuestro escudo, estos elementos retoman el papel de dioses, específicamente de los dioses antiguos heredados de las culturas zapotecas y mixtecas. Por lo tanto podemos decir que el Sol, en color naranja y con rostro simboliza el nacimiento de un pueblo que surge pleno de vigor y esperanza. Este astro representa también el acompañamiento de las fuerzas del universo y de una luz en el camino. En una versión más antigua el Sol figura de perfil, en dirección a la luna. También está dibujado con los rayos solares. La media luna, con una cara mostrada en perfil que mira al Sol, simboliza la pureza, fe y obediencia, relativa más a un plano espiritual. Los siete personajes alrededor del escudo. El escudo solteco representado en una vieja pintura, ubicada al interior del Palacio Municipal, que data de 1956, y en una versión más moderna, pintado en la fachada de nuestro mercado municipal José María de la Vega. Tiene alrededor de este a siete diferentes personajes. Ellos son retratos de los primeros gobernantes que tuvo el pueblo, que fueron incorporándose en diversas épocas. Aunque no tuvimos acceso a conocer la fecha de cada uno de ellos, se nos dijo que hay una versión del escudo que tiene escrita cada una de las fechas en las que estos personajes tomaron poder del pueblo. Todos ellos portan ropas similares, camisas largas de diversos colores, calzones de manta cortos, también de color variado, sombreros, y diferentes tipos de guaraches, destacando los cruzados y de pata de gallo. Los personajes de la parte superior, de la derecha e izquierda, destacan por tener una posición de rezo y reverencia en dirección a la imagen de San Miguel Arcángel. Los dos de abajo, a la derecha, tienen en diferente mano lo que parece ser un bastón. Sus contrapartes, a la izquierda, destacan por llevar una bandera roja, similar a la que sostiene el águila. El de la parte inferior, lleva una larga tela al hombro, o lo que pudo ser también una red de pesca. Es el único personaje que no lleva sombrero. Finalmente, al medio, con unas dimensiones mayores, está quien pudo ser el último gobernador en integrarse al escudo. Destaca por llevar un bastón de mando indígena, usado aún como símbolo de autoridad. Dicho bastón, en la versión de nuestro pueblo, está labrado en madera y amarrado en su parte superior por listones, usualmente de colores patrios. Actualmente, este lo recibe el nuevo presidente al tomar posesión de su puesto. Con todas estas premisas puestas ya sobre la mesa, vemos que el escudo de armas solteco envuelve mucha historia y muchos aspectos de índole religiosa, abarcando características apotecas y mixtecas, así también como españolas. Por ello, este blason está presente en diversos rincones de Sola, además está abordado en el estandarte de la delegación oficial de Sola de Vega, usado por la Casa de la Cultura y que es llevado a las fiestas de Guelaguetza en Oaxaca en el mes de julio. También es parte del emblema de la cooperativa de transporte de pasajeros La Solteca, que cubre rutas de pasaje desde Oaxaca hasta Pinotepa, y que es procedente de nuestra comunidad. Su uso, aunque es limitado, está presente. Esta obra artística e histórica forma parte de nuestra esencia como soltecos, por ello es importante conocer su significado y hacer que este pase de generación a generación. Por eso y más, Sola de Vega, te llevo en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!